¡Ey, vení! ¿Sabés cómo llegó la primera computadora científica al país? Él es Manuel Sadowski. Un día como hoy, de 1914, fue su nacimiento. Por si no lo conocías, era un matemático e informático argentino. Para él, la educación, la ciencia y la tecnología eran un motor para la construcción de un país más justo y soberano. Pero vamos a la famosa Clementina. Así se llamó, porque al finalizar un cálculo sonaba ¡Oh, my darling Clementine! Gracias a un subsidio de la actual CONICET, Sadowski incorporó esta nueva computadora científica a la Universidad de Buenos Aires. La primera universidad sudamericana en tener una. Clementina fue un gran estímulo para el Instituto del Cálculo y sus profesionales que pudieron dedicarse a resolver problemas complejos de empresas públicas y privadas. Con Sadowski, se vio un despegue en el desarrollo tecnológico del país, inaugurando una línea de enseñanza en Latinoamérica como política de promoción de capacidades y conocimientos, posibilitando el desarrollo de miles de profesionales en el área.